Hoy es un día crucial en el Senado. Si el Senado apoya la decisión de la Cámara de Representantes, usted que tiene cuatro integrantes en la familia podría recibir hasta 5,200 dólares. Así es. Aquí los detalles. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollated, licencia federal emitida por el IRS. En esta ocasión vamos a hablar de que el día de ayer la Cámara de Representantes aprobó para que los estadounidenses reciban 2,000 dólares. La Cámara de Representantes aprobó ayer lunes una medida para aumentar los cheques de estímulo para los estadounidenses que tengan cierto nivel de ingresos a 2,000 dólares después que el presidente Trump defendiera el esfuerzo enviado el proyecto al Senado donde su futuro, lamentablemente, es menos seguro. La decisión se aprobó con una votación de 275 a 174. Se produce un día después de que el presidente Donald Trump firma este proyecto de alivio para el coronavirus el pasado domingo. Esta medida, que se negoció sobre una base bipartidista, está entregando 600 dólares en pagos directos, pero después que se negoció un acuerdo y el Congreso aprobó un acuerdo, Trump criticó la cantidad como demasiado baja y pidió un cheque de estímulo de 2,000 dólares, en lugar del cheque pobre de 600. Esto se llevó a cabo los demócratas en la Cámara para presionar este aumento. Los demócratas han aprovechado la queja de Trump de última hora sobre los pagos del segundo estímulo para así poder presionar a los republicanos del Congreso para que acepten una medida más alta, lo que ha obligado a los legisladores republicanos a decidir si desafiar al presidente o no hacerlo, después de que muchos argumentan que el costo total del paquete del estímulo no debe llevarse demasiado alto y que prefieren que la gente regrese a trabajar. No se sabe cuándo, si el Senado considerará la medida, pero el líder demócrata del Senado, el senador Chuck Schumer de Nueva York, ha anunciado el día de ayer que planea intentar aprobar rápidamente la medida en la Cámara liderada por el Partido Republicano. De esta manera se va a solicitar que este acuerdo sea un consentimiento unánime que pueda ser bloqueado por cualquier senador que se oponga. Esperemos que esta parte no lo hagan y que esto más bien sea un voto igual que el de la Cámara. En el Senado, Chuck Schumer hoy va a tomar la decisión para intentar poner rápidamente en votación y que los cheques de emergencia lleguen a usted. Así dijo el senador Schumer. Los demócratas del Senado están a favor de este aumento. El presidente Donald Trump debe pedir inmediatamente a los republicanos del Congreso que pongan fin a esta obstrucción ante el estímulo de los 2 mil dólares y se unan con el presidente Trump y a los demócratas para apoyar el aumento de los 600 ridículos a un estímulo de 2 mil dólares. Hoy día, esta mañana, tienen que sesionar en el Congreso y espero que los congresistas no sean una barrera. No pongan su división para que usted, que es una persona que está necesitada, reciba ese estímulo de 2 mil dólares. Las personas que son elegibles para recibir estos cheques se han determinado según la declaración de impuestos que usted ha presentado en este año. Si es soltero, 75 mil dólares como máximo, pero va rebajándose hasta que llega a un ingreso mayor, se rebajan en 5 dólares hasta que su ingreso puede ser de 99 mil. Ahí también recibiría. Y de 198 mil para las parejas. Se va reduciendo. Hablemos claro. El Senado está dividido. Inclusive, la parte de los senadores republicanos, los que están a favor de que se entreguen los 2 mil dólares y los que están en contra. Los que están en contra deben tomar en cuenta que si ellos no apoyan el estímulo de 2 mil dólares, el Estado de Georgia va a sufrir las consecuencias. Y los escaños de los republicanos se reemplazarán por los demócratas porque no han hecho elecciones ahí. Todavía tienen que volver a hacerlas y están a punto. Todo esto es un ajedrez político. La estrategia para obtener el voto es la demagogia, es el ofrecimiento. Pero aquí, hoy día, se ven las caras de la honestidad. Si usted piensa diferente, por favor, escríbalo. Haga sus preguntas. Haga sus comentarios. Esto es un foro para expresar lo que sentimos. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuáles son sus preguntas de acuerdo al estímulo? Recuerden, hay muchas personas que le dicen cualquier cosa. Estoy escuchando que el estímulo les van a descontar del crédito de los niños. Eso es mentira. Nada que ver. El estímulo económico es una ayuda gubernamental que va a su bolsillo y usted no lo tiene que pagar nunca. Así que, amigas y amigos, únase a este canal. Suscríbase hoy mismo para seguir esta charla amena, estas conversaciones que tenemos día a día con usted para que usted entienda, para que usted aprenda en qué consiste la declaración de impuestos. Y sepa que por qué vienen los reembolsos, por qué son los estímulos. Si es dueño de una empresa, suscríbase a este canal. Hablaremos de corporaciones, Limited Liability Companies, si usted está pensando poner un negocio. Si usted tiene un negocio por su cuenta, por pequeño que sea, siempre va a necesitar el Consejo Tributario. Muchas gracias. Buen día. Y hoy ganamos. Gracias. 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 Gracias.